qué tal electricistas bienvenidos a otro vídeo electricistas y amante de las herramientas ya que este vídeo sí como ya pudiste ver lo vamos a enfocar en una pinza en específico que es una pinza peladora y cortadora de la marca guago es esta pinza la encontramos con el modelo 0206 guión medio 11 25 la pinza o más bien perdóname la marca es alemana así que debe decir en todas las cajas made in alemania así que hay ojo con la piratería y esta es la pinza el proveedor la llama pinza quick strip básicamente es una pinza peladora de cable y cortadora con distintos aditamentos para regular la fuerza del pelado lo interesante de esta pinza es que te puede pelar y cortar cables desde calibre 22 hasta calibre 8 así como lo escuchas calibre 8 yo también me quedé muy sorprendido cuando me lo dijeron y ya tengo un par de días probando la y aquí tengo un cable 8 para ahorita hacer las pruebas y demostrarte la potencia de esta pinza la marca guago alemana se caracteriza entre muchas soluciones tener conectores de hecho se la marca guago es de conectores este tipo de conectores que ya me has de haber visto usado en muchos de mis vídeos aparte ya tengo vídeos en específico de este tipo de conectores y también aparte de los conectores la marca te ofrece su línea de clemas para automatización para tableristas que más eléctricas estos son clemas de paso de tierra este riel din también relín perforado sólido pero a esto no nos vamos a meter a eso lo estoy preparando otro vídeo que posiblemente te lo vaya a subir la próxima semana pero bueno la marca guago tiene excelente calidad en este tipo de productos y traslada esa misma calidad a su división de herramientas así como esta pinza vas a poder encontrar cortadoras desarmadores y entre muchas otras cosas más pero en esta ocasión vamos a poner a prueba esta pinza listo en primera instancia podemos notar que la pinza es completamente de plástico solamente la cuchilla y la mordaza es de aluminio es muy muy delgada no pesa mucho la pinza me sorprendió bastante regularmente este tipo de pinzas tanto como ponchadoras y peladoras suelen ser este pesadas pero ésta la verdad está muy ligera está muy liviana cuenta con un aditamento aquí para poner alguna orgolla o algún este aditamento para colgarlo en tu bandola y nos encontramos que la pinza tiene una medida de pues más o menos unas 8 pulgadas son 20 centímetros una pinza no es muy bromosa te puede caber en te repito en tu bandolera o en tu chile de herramientas sin ocuparte mucho espacio después nos encontramos con un una pequeña me otra decir caja este estuve viendo por ahí algunos vídeos cree creo que esto es para guardar algunos repuestos de cuchillas pero pues a lo mejor también lo puedo usar para guardar algunos ferrules para tenerlos más a la mano algunas terminalistas ponerlas allí o algo es por medio de clip y pues la verdad está muy seguro aparte también tiene una agarradera de gancho para cuando quieras guardar la pila la pinza no que ande bailando en tu en tu mochila únicamente se gancha de aquí y así es como queda la pinza habíamos quedado que esta pinza te puede apelar cables de calibre 22 hasta calibre 8 por aquí tengo nunca no puede conseguir calibre 20 pero este es calibre pues yo creo que es un calibre 18 ahí lo de ahí tenía en la pedacería y se me hizo buena opción para para probarlo así que vamos a primero probar el pelado con calibre 18 bueno antes de hacer el pelado vamos a explicar un poco de lo que tenemos aquí la pinza te ofrece una pequeña regleta de medición en milímetros y en pulgadas esto sirve demasiado para ahorrar tiempo este ya que únicamente presionamos y movemos los centímetros en los cuales queremos pelar el pelar el cable esto se hace para tener la misma precisión al momento de estar pelando muchos cables cuando haces este tipo de trabajos que es en un tablero en cada punto debe de haber un cable así que ya te imaginarás cuántos pelados debes de hacer y debemos de tratar que los pelados del cable queden todos de la misma medida y con una pinza que no es automática como ésta está a lo mejor con una pinza electricista pues debes de tener mucho callo o al pelado número 15 te va a quedar uno más corto o uno más o uno más largo y demás así que para evitar esto la pinza te ofrece te ofrece esta regleta de medición y aquí tú marcas la medida que quieres del pelado del cable nos encontramos también con otro medidor en esta parte básicamente este medidor es para calibrar esta cuchilla que se ve aquí es la cuchilla de sujeción como ahorita lo tenemos al máximo la cuchilla cierra por completo cierra por completo qué pasa si lo movemos de este lado al menos podrás ver que no logra cerrar hay una pequeña división si no sé si logras notar esto y luego ya se ya hace el efecto del del pelado esto básicamente es pues dependiendo del calibre del cable que tú vayas a usar tú vas regulando la fuerza de la mordaza yo lo he estado usando siempre aquí a la mitad un poquito pasadito la mitad y no he tenido ningún problema también tenemos este ajustador que básicamente este ajustador es la fuerza en la que va a activar el estiramiento este es para la presión y este es para la fuerza que va a poner la pinza al momento de jalar así que pues esto me parece buena opción yo es a este no le he movido mucho únicamente lo me mantengo aquí a la mitad pero pues es importante saberlo ya que pues en calibres gruesos vas a ocupar mucha fuerza pues para hacer el pelado ahorita en el calibre 8 lo vamos a modificar por este lado también tenemos un cortador el cortador también cortó de maravilla el calibre 8 vamos a ver vamos a ponerlo de una vez ponemos el calibre 8 a una mano sin ningún tipo de fuerza chécate cómo cortó el cable pero esto ahorita ahorita lo checamos vámonos paso a paso primero tenemos el calibre 18 vamos a posicionarnos en unos 12 12 milímetros un centímetro y medio básicamente ponemos así lo acercamos al más vamos a más ya está calibrada en la pinza lo ponemos y pelamos aquí también te puedes ayudar para que la para quitar el forro y mira de esta manera es como queda fácil rápido sin ninguna complicación este fue el calibre 18 fácil rápido calibre 18 vámonos con un calibre un poquito más arriba calibre 14 vamos a poner calibre 14 listo calibre 14 vámonos con un cable 12 listo y aquí viene la prueba de fuego que la verdad este me sorprendió bastante vamos a calibrar el la fuerza un poquito más al más vamos a poner esto hasta el tope para que muerda de la mejor manera igual estamos en un centímetro y medio y listo igual te checaste que fue a una mano regularmente en este tipo de pinzas a lo mejor te apoyas en dos manos o te vas hasta el final del mango para tener más palanca pero aquí con buen agarre y a una sola mano chécate nada más esto es a lo que me refería con la medida y dependientemente del calibre todos los cables cuentan con la misma medida me gustó bastante de verdad mira todos los cables con la misma medida de pelado y ahora nos vamos con el corte subimos el candado y igual como puedes ver a una mano tenemos el corte otra mano igual tenemos el pelado una maravilla una chulada esta pinza de verdad igual vámonos con el calibre 14 subimos el candado corta como mantequilla vamos a poner otra vez otro corte y listo la verdad 10 de 10 una chulada esta pinza me gustó bastante como te digo ya tengo un par de días probándola en campo y la verdad está muy bien puntos en contra me hubiera gustado que esta misma pinza incluyera el ponchador de ferrules pero no para el para ponchar terminales de tipo ferrule así como estas pues tenemos que apoyarnos de otro tipo de pinza que puede ser una pinza igual la marca guago la marca guago tiene su su pinza ponchadora de ferrules esta pinza son de estos tesoritos que te encuentras guardados en el en el en el cajón fácil da de tener unos 15 años esta pinza me atreve decir que hasta un poco más este la encontré y aquí la traigo de de novedoso más bien la encontró un tío mío y y me la prestó para hacer algunas pruebas y y una chulada que calidad es marca mexicana me parece pero bueno esto es para otra cosa esto lo voy a poner para otro vídeo que estoy preparando con estas cosas volvemos a la pinza pues le damos al menos yo le doy un 10 de 10 te comento los puntos a favor me gustó la versatilidad de la pinza las cuchillas tienen demasiado filo y lo que más me gustó me atreveré a decir y dependientemente de todo lo que acabamos de ver es el peso de verdad es muy ligera es muy ligera este tipo de cosas a veces la dejamos los dejamos pasar por alto ya que el peso pues de las herramientas a lo mejor y no pues no importa agarra una de 9 pulgadas una de 10 pulgadas o agarra esta pinza pero cuando andas trabajando todo el día y traes estas cosas colgadas en la cintura tiendes a resentir pero esta pinza este está muy 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 liviana este y se siente muy bien al tacto te digo la mano el mango cubre la mano completamente me ha tocado trabajar con otro tipo de pinzas que a lo mejor te tienes que acercar aquí al final para hacer mayor palanca pues no con esta no bien pegado aquí el mango y sin ningún tipo de esfuerzo esos son los puntos a favor que yo le veo te vuelvo y te repito la pinza le doy un 10 de 10 y pues pues la marca es alemana eso debe eso es pues sinónimo de calidad así que por el momento sería todo te quiero agradecer bastante por todo el apoyo que le has dado el canal ya pasamos los 50 mil seguidores hace prácticamente un par de semanas ahorita ya vamos en 54 mil y contando a qué quiero decir con todo esto aparte de agradecerte si eres nuevo y por azares del destino el algoritmo de youtube te trajo hasta este video y te gusta este contenido hazme un paro suscríbete es gratis no te cuesta nada y a mí me ayudas bastante para seguir con este tipo de contenido también si crees que este video le puede servir a una persona a un amigo tuyo o un familiar compártelo el video dile mira aquí está a lo mejor esta pinza te puede servir compártelo el video tampoco te haces nada y le puedes ayudar mucho a tu compañero de trabajo sin más que decir te invito a que dejes tu like y nos vemos en el siguiente video sobre eso y nos vemos en el próximo video